En Chitagán, norte de Santander, también, infortunadamente, se registró un homicidio. Las autoridades señalan que sería un hombre aparentemente de 39 años de edad y con este ya son tres dos homicidios que se registran en la provincia de Pamplona. Nos conectamos a esta hora con nuestra compañera Dolicio Maraniño para que nos entregue todos los detalles. Dol. Buenas tardes. Así es, pues las autoridades reportaron del hallazgo de un cuerpo de un hombre de 39 años de edad en zona rural del municipio de Chitagá. Más exactamente, sobre la vía que de este municipio comunica hacia Santander, hacia Málaga, el hombre presentaba cuatro impactos de bala y lo que ha dicho la policía del primer distrito es que avanzan con la investigación. En el municipio de Chitagá se presentó un homicidio en la zona rural, un hombre el cual pierde la vida por nueve impactos de arma de fuego en zona rural. En lo que va corrido de este año, en tres municipios que pertenecen al primer distrito de Pamplona, como es Chitagá, Durania y Pamplona, pues han registrado homicidios en este año y lo que ha manifestado la policía es que ellos están trabajando en la investigación para poder dar con los responsables. La Policía Nacional viene realizando un trabajo mancomunado con el CTI con el fin de que se pueda esclarecer estos hechos, especialmente en casco urbano, ya que nosotros tenemos cobertura en estos lugares y así mismo en la zona rural ya el ejército con la fiscalía realizarán las labores con el CTI. Compañeros y televidentes, esa es toda la información que tenemos por ahora. La cámara es de Eduard Suárez, les informó Dolis y Omar Aniño. Continúen ustedes con más información en estudio.